wow qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial aquí en el mejor canal de deportes en fútbol los titanes claro que sí amigos míos el día de hoy les traemos un vídeo bastante espectacular porque les voy a explicar algunos tips algunos consejos por si te quieres dedicar a la posición de ser un delantero son tres pequeños tips en los cuales tú puedes definir si es tu posición adecuada para el fútbol y si tú ya sabes que eres un delantero super nato pues estos tips estos consejos también te pueden ayudar para hacerlo aún mejor y bueno amigos sin más por agregar empecemos con este tutorial conviértete en delantero central o segundo delantero si eres grande fuerte y puedes terminar movimientos desde cualquier lugar el delantero central o segundo delantero en la mayoría de los equipos es el mayor anotador deben ser agresivos hacia la portería y tener tiros potentes usan su fuerza para frenar a los defensores y conservar el balón ya sea para girar y patear o esperar a que llegue los delanteros centrales deben tener confianza de espaldas a la portería incluso si un defensor los marca los movimientos trucos y estallidos rápidos de velocidad son armas importantes para superar a los defensores no sólo debes lanzar tiros buenos sino que también debes hacerlo rápidamente debes poder lanzar un tiro con sólo un poco de espacio libre juega como extremo o punta si tienes movimientos talentosos y mucha velocidad a menudo los extremos o punta no tienen mediocampistas externos lo que significa que un volante tiene todas las posibilidades de llevarse a un defensor y meterse a la portería son buenos para lanzar pases cruzados y para el juego aéreo obteniendo muchos balones del delantero del otro lado de la cancha y enviando otros balones hacia allá por lo regular son excelentes teniendo una excelente resistencia ya que cubren desde la parte trasera de la cancha hasta la mitad de la cancha o un poco más allá la velocidad y la rapidez así como también las habilidades controladas con los pies a grandes velocidades son altamente recomendadas trabaja con tu compañero en un sistema emparejado para escalonar a dos delanteros el delantero central y el segundo delantero una combinación frecuente de delanteros es tener al delantero central y al segundo delantero juntos sin embargo los delanteros nunca son efectivos cuando ocupan el mismo espacio sino que funcionan mejor cuando están escalonados uno delante del otro el delantero más cerca de la portería sostiene el balón mirando hacia el medio campo para así atraer a los defensas que están pegados a él esto crea espacio para que así el delantero que esté más lejos reciba el balón se acerque hacia la portería y realice bastantes tiros al escalonarse el delantero más cerca de la portería es generalmente el más alto él obtiene el balón del aire lo sostiene y luego lo pasa al delantero que está más lejos el delantero que está más lejos del balón en este caso el segundo delantero por lo general es más rápido ya que gira para mirar hacia la portería con pases y movimientos rápidos y usa al otro delantero como apoyo y bueno cracks espero les haya gustado este maravilloso tutorial ya saben aplicar estos tips estos consejos que les brindo para que así puedan ser un mejor delantero y puedan aportar muchísimo para su equipo dale like a este vídeo y compártelo a tu amigo a tu crack para que así ya no sea un manco en el fútbol no olvides seguirnos aquí en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla para que puedas ver el contenido que estamos subiendo para ti y ahora si me despido cracks yo soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo vídeo chao